Empecemos. Bueno, primero de todo gracias a todos por haber venido. Empiezan ya los calores, así que estaría condicionado bien de muchísima madre. Pues nada, hoy vamos a... Es echar bolita ahí avisando. Bueno, vamos a hacer una charla sobre Ableton, Push y BitTools, que es un conjunto de herramientas que hará un par o tres meses que lanzó Ableton. Primer de todo, ¿cuántos sois usuarios de Live? ¿Cuántos sois Ableton Live? ¿O legalmente? No, no, usar. Vale. ¿Y cuántos tenéis Push? ¿Cuántos estáis familiarizados con Push o habéis visto algún workshop? Vale, vale, perfecto. BitTools es un conjunto de herramientas que incluye como ciento y pico drum racks, no sé cuántos instrumentos, no sé cuántos loops, muestras, effect racks, ¿de acuerdo? Y muy enfocado a la creación de, vamos a decir, estilos urbanos, ¿de acuerdo? Es una manera muy elegante, pues, de decir hip hop, trap, trap and bass, cualquier cosa, digamos, que venga de los suburbios, ¿de acuerdo? Entonces, BitTools tiene un coste de 49 euros, ¿de acuerdo? Cualquiera que quiera utilizar BitTools tiene que pagar 49 euros, pero si eres usuario de Ableton Live Suite y de Push, te sale totalmente gratis. ¿Y cómo sigo eso? Porque yo mirando y yo pienso, ay, vale, yo pagina, si digo, oh, pagansé. Está como pack en la página de Ableton, ¿de acuerdo? Y entonces, si tú estás loginado en tu cuenta, te debería dejar descargarlo y en el momento que tú lo abras, si cumple los requisitos, dirá autorizado y pa'lante. Y si no fuera el caso, te irá, tienes que autorizarlo en tu cuenta. Y cuando no lo digo, yo hablo de un tipo de cosas. Pero ya digo, el proceso es más o menos así, ¿eh? O sea, el reloj, yo cuando me lo descargué, fue tan sencillo como eso. En el momento que lo descargas y lo intentas abrir, el de esta autorización de Ableton te negocia con la página web y ya lo tienes. Entonces, bueno, la verdad es que la integración de BitTools con Ableton Live, por supuesto, y sobre todo con Push, ya veremos ahora que es brutal, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues tenemos aquí una pista MIDI, ¿vale? Vamos a navegar por aquí. Yo últimamente me he aficionado, porque desde el navegador de Push, digamos, tienes las diferentes secciones, pues, sonidos, baterías, instrumentos, efectos y tal, directamente ir al pack. O sea, navegar por los packs, ¿de acuerdo? Y ya me aparecen aquí todos los packs que tengo. Si lo miro, si lo miro aquí en el navegador, ¿veis? Todos los packs que tengo, pues, esto mismo también te aparece en el navegador de Push y puedo, pues, en este caso voy a aplicar los diferentes drum racks que tiene BitTools, ¿no? Vamos a hacer un preview, ¿de acuerdo? Si, 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 digamos, haces un preview para ver qué tal, ¿de acuerdo? Puedes activar la preescucha si ya sabes lo que hay o a dónde quieres ir o quieres, digamos, evitártelo, ¿de acuerdo? También, como, digamos, la preescucha va por la salida de QE, si pulsamos Shift, podemos controlar el nivel de la preescucha desde aquí, desde el control de volumen. Vamos a cargar este mismo, por ejemplo, vale, ya lo tenemos aquí. Vamos a cargarle otro que va a ser un poquito más seco. Y ahora, digamos, ya lo tenemos listo para comenzar a secuenciar, por ejemplo, vamos a meter aquí. Vamos a bajar el tempo para que sea un poquito más... Vamos a empezar grabando, ¿no? Estoy grabando en tiempo real, ¿de acuerdo? Estoy grabando con trampa porque yo las opciones de cuantización lo tengo ajustado para que automáticamente me lo cuantice a semicorchea, ¿de acuerdo? Yo he visto que cuando he tocado, son cosas un poquito fuera de tiempo, pero ya cuando se ha reproducido, lo puedo desactivar si quiero, ¿de acuerdo? Una cosa que añadieron en la versión 9.7, que yo desde que lo han metido estoy, francamente, bastante enganchado, es la posibilidad de colorear desde push, tanto las pistas, como los clips, como los pads del drum rack. Esto es tan sencillo como pulsar Shift, elegir el pad y el color, ¿no? Primero de todo porque te da un feedback, digamos, más visual de qué es cada cosa, sin todo si tienes tu propio criterio de color. Y una cosa muy chula es que el color de la secuencia cambia según, digamos, el color del pad. Si yo lo que es el snare lo tengo en naranja, cuando selecciono el snare veo que la secuencia está en naranja. Vamos a ver. Una técnica bastante interesante cuando estás, digamos, creando ritmos, por ejemplo, ya tengo tres elementos que son bombo, caja y hat, ¿de acuerdo? Ahora puedo añadirle estas muestras de piano. Podría, digamos, seguir añadiendo elementos, pero no es mala idea duplicar el clip, de que no lo he dado bien. De acuerdo, tengo una copia del clip y ahora, digamos, en esta copia es donde yo le meto los pianos estos. Si me voy a la sesión, ¿de acuerdo? Veo aquí los tres clips y una vez más, para, digamos, diferenciar cada uno, voy a cambiar de color. Este lo voy a poner en azul y este lo voy a poner en naranja, ¿de acuerdo? Con lo cual tengo el primer clip, que hacía un ritmo en punto. Vale, volvemos al ritmo en crudo. Tenemos también desde la 9.7, varios layouts para la parte de drumrolls. Ahora, digamos, en este layout yo tengo todos mis sonidos aquí, puedo ver 16 sonidos a la vez. Aquí tengo, digamos, lo que sería el selector de compás y quiero editar el compás 1, el compás 4, depende de lo largo que sea mi secuencia. Y aquí tenemos arriba el secuenciado, ¿de acuerdo? Otra layout que tenemos es la de 16 velocidades, ¿de acuerdo? Que esto me es útil, pues, para, digamos, secuenciar con... Ahora, digamos, tengo 16 pads cada uno con un valor de velocidad del más bajo al más alto. Con lo cual, si yo quiero que, por ejemplo, este pad, esta nota, digamos, tenga una velocidad de 127, pulso y ya la tengo, ¿de acuerdo? O puedo tocarla desde aquí, también desde otro lado. O puedo coger, por ejemplo, estas cuatro notas, ¿vale? Voy a ajustar una velocidad más o menos baja, ¿de acuerdo? Y estas también, ¿vale? Mientras que estas de aquí, quiero que sea alta y estas de aquí, también. ¿Vale? Y luego tenemos una tercera vista que es la 64 grid, con lo cual puedo ver hasta 64 muestras o slots del drum track. Imaginemos, o sea, el drum track puede alojar hasta 128 slots, ¿de acuerdo? Que tú le puedes cargar muestras o puedes cargarle instrumentos, puedes cargarle lo que te dé la gana, ¿de acuerdo? Lo veis aquí, digamos, todo esto son los vacíos, ¿de acuerdo? Donde yo puedo depositar lo normal es que sean muestras, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, podemos arrastrar lo que queramos. Por ejemplo, esta, digamos, tampoco lo voy a utilizar yo mucho. En vez de esta caja con timbre, por llamarlo de alguna manera, lo que le voy a meter es una instancia de operator. ¿Vale? 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 Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Vale? Ok. Por ejemplo, esta, ¿de acuerdo? Ahora, en ese slot lo que he hecho es insertarle una instancia de... Digamos que se vuelve según un sonido con algún LCO que hace, digamos, el gating, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Veis? Como tenemos, digamos, un momento la pantalla. Tenemos aquí nuestro operator haciendo este sonido y como seguramente ese LCO está, digamos, bloqueado, está ajustado al clock. De acuerdo, o también puedo cambiar cualquier otro sonido, este bombo que tengo aquí está bien, pero... ¿Vale? ¿Todo esto ya te viene, no? ¿Son de las librerías? Todo lo que estamos viendo, bueno, el operator no, pero lo que os estoy enseñando está hecho con BitTools. ¿Lo has sintetizado tú lo que está? Puedo utilizar, por ejemplo, mis muestras en un momento dado. Espérate un momento. Por ejemplo, voy a coger esta, le voy a hacer browse y ahí sí que voy a tirar, por ejemplo, de mi propia librería. A ver, desktop, demo tour. Por ejemplo, este clank. Es que además esto, digamos, por cada uno de los slots yo puedo añadir efectos, manipular la muestra. Mi clank. Puedo cambiarle el transpose. Puedo, por ejemplo, volumen, filter pitch, filter, filter, está desactivado. Vamos a añadirle un poquito. Vale, filter, filter, filter. Boom. Y ahora puedo añadirle a esta muestra un efecto. Digamos que BitTools ya de por sí es una colección de herramientas bastante guay, pero luego aparte, si tú te lo puedes personalizar como te dé la gana, de putísima madre. Hay efectos independientes por botón y luego también global. De hecho, la mayoría de los drumracks de BitTools te venían con una macro, ¿de acuerdo? que es, podemos cambiar un momentito a pantalla. Bueno. Es una macro, digamos que son los ocho controles, digamos, de la macro que… y este es el punto de volumen. Bueno, esto ya te viene predefinido, ¿lo? también te puedes dar el curro y hacerte tus rumbra hacerte tus macros complicarte como te dé la gana pero digamos que ya si vas en estos rollos lo que mola es samplearte lo tuyo, hacerte tu como te demuestras, pero si buscas ya en un momento de inspiración rápida ¿de acuerdo? es súper versátil por la cantidad de librería que ya te viene de serio muchos de los sonidos son cajas y bombos de 808 manipulados, ultracomprimidos ultradistrosionados que digamos lo que últimamente se está llevando se está llevando bastante una cosa bastante bastante chula, digamos, sobre todo planteado para el directo es hacer como un instrument rack de varios drum racks ¿vale? esto lo vamos a hacer de la siguiente manera aquí sí que voy a tener que recurrir al ratón porque de momento este tipo de cosas no se pueden hacer con con push ya veremos cuando salga salga la versión la versión 10 entonces para que veáis un poco de que va el rollo yo me voy arrastrando aquí distintos kits vamos a hacerlo así un poco random ¿cuántos llevo ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 me falta uno pues este mismo ¿de acuerdo? ahora si yo leo al play me van a sonar todos los drum racks a la vez ¿vale? va a ser un poquito cacofónico lo que yo quiero hacer es digamos poder seleccionar a través de un encoder cuál es el drum rack que yo quiero abro aquí el chain ¿de acuerdo? y como son 8 kits los que he cargado y tengo 128 ubicaciones lo que voy a hacer es con este aquí seleccionar cuando quiero que suene cada uno este será de 0 al 16 esto del 17 al 32 tampoco tiene por qué ser preciso este de aquí a ver aquí nota mental la próxima vez ponte el portátil más cerca o hace el workshop con gafas porque igual tampoco es cuestión de elegir sino utiliza las dos ¿vale? ¿no existe una función con la derecha? ¿eh? ¿no existe una función que quise destructurar con la derecha? pues igual sí tampoco tampoco lo he probado distribuir rangos equitativamente ahí pero no me lo ha hecho como yo quería me lo ha hecho hasta el 64 a mí me hubiera gustado que lo hiciera el 128 pero bueno también me sirve ¿de acuerdo? y ahora lo que hago es asignar el selector de de cadena a un macro de manera que ¿veis como con el encoder muevo el selector? el ritmo es el mismo salido cambiando esto como tenemos un rango de 0 a 127 o sea 128 podríamos si estamos muy locos cargarle 128 kits que yo creo que para un directo de una horita ya tienes ¿de acuerdo? y tener aquí ¿vale? como habéis visto yo cambio el kit pero donde hay un bombo hay un bombo donde hay una caja hay una caja donde hay un hat es un hat ¿no? más o menos esto es un conocéis el General MIDI es una norma que unos señores que ya son poco abuelos digamos dictaron para que hubiera compatibilidad cuando tú pasas una canción con otro es seguramente una de las ideas con mejor corazón y peores resultados porque los sonidos de General MIDI son bastante terribles pero en el caso de lo que son baterías sí que vale muy bien digamos por decir que donde hay un do tenemos un bombo y donde hay un re tenemos una caja y digamos esto nos permite digamos si seguimos ese esquema que nos pase lo que nos está pasando que yo cambio el kit y donde tengo un hat tengo un hat donde tengo un bombo tengo un bombo y donde tengo un snare tengo un snare además como yo antes me he hecho el pinta y colorea de los pads yo ya visualmente sé que aquí tengo el bombo aquí tengo pues el el hat digo el snare y aquí el el hat vale luego ya partir de ahí de lo que es bombo caja hats y toms ya es la selva un poco de acuerdo sí que hay el estándar de te dice algunas cosas y tal pero ya digamos es un poquito más más freestyle eso ya dependerá de cada uno también digamos cuando vosotros os sacáis vuestros drum rack de acuerdo es interesante que sigáis un poco respetando esta norma vale esto si os carguéis cualquier drum rack de los que vienen por defecto en Ableton ya digamos veréis más o menos por dónde van por dónde van los tiros vale aparte de lo que son drum racks bueno a nivel de secuenciación sabéis cómo de profundo puede llegar Ableton o sea con push un poquito un poquito rápidamente vale vamos a hacerlo con la caja vale por ejemplo yo esta caja y sólo esta quiero desplazarla un poquito a la derecha mantengo pulsado y con el notch la puedo desplazar si podemos poner un poquito en un momento la pantalla del ordenador a ver si lo podemos ver un poquito grande esto de acuerdo vale esta caja y sólo esta veis cómo la muevo no la puedo poner al otro lado del compás de acuerdo porque la idea es hacer un poco movimientos movimientos suaves seguramente quieras ponerla en la otra punta de tu secuencia igual lo mejor es borrar el evento y crearlo de nuevo allí que también lo podemos hacer con con push vale yo por ejemplo este golpe lo quiero aquí y aquí lo que hago es pulsar duplicate elegir el tal y ya lo pego otra vez pim pam vale nos permite hacer copy y paste de eventos de nota también puedo variarle la velocidad si vemos un momentito la vista del ordenador veis y también le puedo modificar la longitud digamos tanto a nivel de pasos como con ajustes finos en principio a nivel de baterías tampoco es tan crítico pero luego cuando digamos estemos secuenciando melodías sí que es muy 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 importante ya que estamos hablando de melodías vale vamos a crear otra pista vale va a ser una pista MIDI y voy a ver algunos de los instrumentos que trae beat tools vale pasamos de drums y vamos a sonidos tenemos campanas de todo tipo subgraves de de esos que te despeinan efectos de todo tipo pianos eléctricos y de jazz como para aburrir bajos vamos vamos a despein vamos despein vamos a despein el comentario desafortunado vale vamos a por ejemplo a cargar este vale vale antes de comenzar a trabajar voy a cambiar la escala quiero que en vez de trabajar en do mayor quiero trabajar en do menor de acuerdo entonces ahora mismo todos los pads digamos se comportan como si fuera un teclado los pads que están iluminados más intensos indican que ahí digamos tengo en este caso un do porque es la dominante de la escala que he utilizado y el resto son notas que están dentro de la escala si no quiero trabajar de esta manera me activo el modo cromático y entonces puedo tocar todas las notas cromáticamente lo único que push me avisa que las que están apagadas están fuera de la escala que yo tengo seleccionada esto digamos se puede utilizar de manera inversa para por ejemplo saber en que escala está nuestro tema si lo hemos compuesto con un teclado de acuerdo porque digamos las notas según se van reproduciendo se iluminan ahora lo veremos cuando grabemos algo y entonces tú vas puedes ir probando raíces y escalas y cuando encuentres una que todas las notas de tu melodía coinciden con un pad iluminado ya sabes que esa es la escala esto es útil por ejemplo si queremos trabajar con autotunes y demás que es algo que veremos más adelante vale vamos a grabar algo tengo varias maneras de grabar esto puedo comenzar a grabar como voy a hacer ahora y cuando ya esté contento paro la grabación o puedo utilizar el fixed length que ya automáticamente me generará un clip de la duración que yo le diga y no me tengo que preocupar en que encerrar el clip vamos a ver los dos modos vale menos que os dije que los pads digamos las notas se iluminan si yo ahora activo el modo cromático vemos que todas las notas digamos caen digamos un par inútil pero bueno en este caso en esta escala no lo voy a saber si se yo a la escala que he recibido o bueno vamos a hacer un off clip vamos a activar el fixed length si lo mantenemos pulsado tengo digamos las opciones ¿no? pues si quiero hacer una grabación de cuatro compases de un compás de dos vamos a decirle que de dos vale no sé por qué no lo he activado vamos a hacer punto desaparece la secuencia ahora lo tengo activo vemos que parpadea ¿de acuerdo? el botón de fixed length ya he activado el click puedo añadir el fondo en el gas si quiero un ligado vale y también digamos tengo el layout para digamos activar el secuenciador por pasos que digamos sería el equivalente a la vista del piano roll de abelton ¿de acuerdo? es decir ¿veis? tengo la parte de arriba lo que es el selector de dos pas en este caso como las rejillas de ocho por ocho si yo elijo una rejilla de semicorcheas dos pas de estos equivalen a un compás ¿de acuerdo? con lo cual un pad es la primera mitad del compás y el otro pad correspondería a la segunda mitad si yo la rejilla la ajusto a corcheas es decir por cada compás tengo ocho ocho notas cada uno de los pads correspondería a un compás en este caso como no he grabado a corcheas o a negras y tal no me interesa trabajar de esta manera ¿de acuerdo? y aquí puedo hacer lo que quiera con las notas yo por ejemplo igual que hemos visto antes con los con los drum rack puedo subir y bajar la velocidad de nota puedo desplazar la nota ¿vale? puedo variar la longitud y tenemos una manera un poquito más inteligente digamos de trabajar con la longitud si quiero que esta nota sea más larga quiero que digamos llegue casi hasta la siguiente yo simplemente pulso la nota pulso donde quiero que acabe y me lo debería hacer esto en los ensayos va a funcionar si no tiramos de length y ya lo tendríamos también tenemos cadenas de efectos ¿de acuerdo? vamos a añadir a este bajo pues algún pack de BitTools Effect Packs vamos a ver qué pasa si distorsionamos este bajo vamos a ver Sigue el efecto. Vamos a abrir el efecto. Y si calda el... Si, 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 si. ¿Veis? Parece que hay un momento. Dicemos que ahora, según yo vaya añadiendo efectos o cadenas de efectos... Aquí en la parte, en la fila superior, me van apareciendo para, pues si yo quiero el Bass Turbo que le he cargado, quiero editarlo, selecciono y ya tengo los parámetros de ese Bass Turbo. Que quiero el segundo efecto que he cargado, pues lo selecciono y lo puedo manipular. Que añade un tercer efecto, ya digamos sin cadenas de efectos, vamos a añadir un Chorus. Vale, ya lo tenemos, tenemos ya tres efectos. Vamos a añadir un VST. Para que también, digamos, navegar por mis VSTs, para un Drive, que también es una discursión bastante chula. Vale, lo vemos en la pantalla del ordenador, que se ha cargado por ahí. Hola Driver, ¿qué tal? Vale, y todos los parámetros de Driver ya me aparecen mapeados, ¿de acuerdo? No, Ableton, por defecto, si un plugin VST tiene hasta 64 parámetros, ya te lo moda automapea automáticamente. Si tiene más de 64, te lo tienes que mapear tú, ¿de acuerdo? Tiene sentido, es decir, si son 64 parámetros, es un plugin más o menos amigable y gestionable. Si es un plugin que tiene 1028 parámetros, te puedes encontrar que el put-off del filtro esté en el banco 2, ¿de acuerdo? Y el control de la área de envolvente lo tengas en el banco 7, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, por ejemplo, vamos a añadir una pista. Vamos a cargar, pues, qué sé yo, un masive. Ahí lo tenemos. Hola masive, ¿qué tal? Muy bien. Si vemos la pantalla de Push, no para meter mape, no hay ningún parámetro mapeado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarle a Ableton qué parámetros queremos que mapeen. Hacemos clic en la flechita, hacemos clic en configurar. En el momento abrimos la ventana del plugin, hacemos clic en configurar y entonces los parámetros que yo quiera, en el orden que yo quiera, es lo que voy a mapear. Quiero este, 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 este. Vemos la pantalla de Push, como ya me van apareciendo. Ahora quiero este, este, llevamos ya 8 parámetros, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si mapeo un noveno, un décimo, etcétera, etcétera, ¿vale? Él sigue aprendiendo, ¿vale? Tenemos ya 16, ahora hay un poquito más, vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Este último me he regalado, ¿de acuerdo? He asignado como 25 parámetros, ¿de acuerdo? Solo tengo 8 encodes, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que, digamos, puedo tener acceso a 4 bancos, cada uno con 8 parámetros, ¿de acuerdo? Yo creo que es un poquito más sensato el, 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 el que te den esa opción, que no, por defecto, que te lo mapee y todo, que, ya digo, con plugins complejos puede ser bastante, bastante cristo. Si no así, cuando plugins, que es un, un cristo, por ejemplo, el overbridge de Electron, piensa que por, yo que sé, una rhythm, que es una caja, una caja de rhythm con 12 sonidos, Cada sonido, pues puede tener 5, 5 ventanas, con 5 parámetros cada uno, pues fácilmente un overbridge se puede ir a 2.000, 2.500 parámetros, ¿de acuerdo? Si tú dejas que, que sea la máquina la que tal, puede, resulta, puede ser bastante desastroso. Una vez tenemos hecho esto, significa que cada vez que agáramos el nuestro masive tenemos que hacer esto, a ver si queremos, sí, ¿de acuerdo? Pero tenemos la opción de guardar como configuración por defecto, de manera que cada vez que yo cargue masive, se me vaya a cargar, se me va a cargar con esta asignación. Esto, digamos, nos ayudará, digamos, a ahorrar bastante tiempo. La primera vez que hay que hacerlo, ya he cargado. Incluso, como Live, esto es solo para usuarios de Mac, como Live te permite cargar tanto VSTs como AudioUnit, puedes hacer una configuración X para la versión VST de masive y otra configuración de parámetros Y para la versión AudioUnit. Vamos a cargarnos nuestra pista de masive, pulsamos delete, seleccionamos la pista y hasta luego. Vamos a samplear con PushyLine, ¿de acuerdo? Vamos a crear una nueva pista. Va a ser una pista de audio. Vemos aquí, incluso, el plato, con el clásico de los clásicos. Seguramente el señor más sampleado de toda la historia. Y tan contento, ¿eh? O sea, sí, bueno, samplear es algo ilegal, pero yo creo que ha sido de las cosas más creativas, si se se ha utilizado creativamente, que ha podido pasarle la música, ¿de acuerdo? Y al fin y al cabo, no hay ningún artista que, digamos, empiece a crear desde cero siempre parte de algo, ¿de acuerdo? Que ya existía previamente, ¿de acuerdo? Los Beatles y los Rolling no inventaron el pop y el rock, ¿de acuerdo? Venían del rock y de man blues, o sea, se han inspirado en otras cosas. Lo único que cuando nos sampleamos la inspiración es como más directa, ¿de acuerdo? Y la barrera de, digamos, la inspiración al robo es muy, muy difusa, ¿de acuerdo? Y ahí todavía no está muy claro cómo está el tema. O no ha habido voluntad por parte de políticos, sociedades de gestión, artistas y tal, de ponernos un poco de acuerdo. Lo digo esto porque, por ejemplo, a los profesionales de los 90, a los más veteranos les sonará, existía la Macos, ¿vale? Que no tiene nada que ver con Apple, era una organización que incluso gente de aquí como Alex Martín o músicos como W. Smith formaban parte de ella, que era Musicians Against Copyright of Samples. Y, digamos, todos los miembros que estaban en esa asociación, digamos, dejaban claro que cualquiera fuera o no de la asociación podía samplearles sin ningún tipo de problema, ¿no? Y, digamos, buscaban, digamos, reivindicar una solución al eterno debate, ¿vale? Hemos quedado en una pista de audio. Entonces, yo desde aquí, desde Push, puedo gestionar el routing, digamos, de, de, digamos, por donde quiero que entre el audio, ¿de acuerdo? Sí, tengo una tarjeta, tengo el plato conectado a una Tractor Audio 6, ¿vale? Ajustada en Fono, porque voy a samplear desde vinilo y la impedancia tiene que ser de Fono, ¿vale? Entonces, voy a armar la pista, la tengo, ¿veis cómo se arma tan fácil? Como pulsar el REC y la pista que quieres armar y ya la tenemos armada, ¿vale? Entonces, ahora, vamos a ponernos aquí a reproducir, ¿vale? La fuente de entrada es la 3 y 4. ¡Hola! ¡Hola! Sí, 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 es como que da el salto, no me preguntes por qué. Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí. No, no, está ajustado para que entre por 3 y 4. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a ver. Vale, me va a servir. El nivel de grabación más o menos bueno. Vale, yo le voy a dar la maldita. Paro las secuencias que tenía por ahí. ¿Estás grabando o no? Estoy grabando, estoy grabando. Estoy grabando ya. Y luego coge, recorta, me imagino, y pilla tus ojos de lo que te gusta. Espérate. Vamos a la otra pista. Me está tocando las narices el fixed line que me he dejado activo antes, ¿vale? Me estaba creando. Cada dos compadres te crea un clip nuevo. Claro, me hacía grabaciones de dos clips. Yo no lo estoy esperando. Ahora, como lo he desactivado, va a estar grabando Ad Nauseam. Suficiente. Hasta luego, James. Tengo aquí mi... Mi esto de audio. Entonces, lo que hago es... Tengo un botón. Bueno, voy a desarmar la pista, por lo que sea. Tengo un botón de convert. Que lo que me hace es convertir este clip de audio en una pista mide con una instancia de simpler. ¿Vale? Entonces, ahora lo que puedo hacer fácilmente es cargarme la pista, digamos, donde he hecho las grabaciones del vinilo. ¿Vale? Vale. Nos ponemos aquí. Y entonces ahora, vamos a ver dónde quiero ir. Voy a comenzar a... Voy a probar el volumen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 Podemos tratar cada una de las rodajas de manera independiente, procesarla con los efectos que yo quiera, etc. Aunque esto no es parte de BitTools, sí que forma parte de Max4Life. Hace como un año, Max, que es la gente que hace Max4Life, sacó la versión 7.1 que añadió ciertos algoritmos de corrección y manipulación de tono. Entonces, Ableton lo que hizo fue lanzar un pack, que es el Pitch Corrección Tools, que son plugins hechos en Max4Life para llevar a cabo tareas de corrección de tono. Vamos a crear una pista de audio. Vale, default track. Vale, la tenemos creada. Aquí en Session vamos a seleccionar este pad. Vamos a click. Vale. Vamos a... A ver... Aquí tenemos... ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh... Vale, lo que vamos a hacer es convertir nuestra... 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 Sí, claro. Eh... Eh... ¿Cómo ha pasado ahora y ha pasado anteriormente? Depende de cómo esté ajustado, si está en reproducción... Si lo dejas en marcha, por ejemplo. Cuando vuelves ahí se oye. Sí, si estaban en marcha, de acuerdo, y tú le das al play, pues si estaba en play sigue reproduciéndose. Pero bueno, rápidamente lo paras... Y ya está. Aquí tenemos que mostrar... Vemos la forma de onda y tal. Podemos convertir a simpler. Ok. Ok. Vamos... Vamos a cropear ya por aquí más o menos... ... Vamos a ponernos más bajos para que el algoritmo de Youtube no nos diga y nos pide ¿Estaba warpeado esto ya? Estaba warpeado, está warpeado Pero por si las moscas como son... vamos a ver qué pasa Entonces lo que voy a hacer es en el modo slicing Con el modo manual, entonces yo voy a decirle manual cuando quiero que me haga el corte No somos maquinas, no somos precisos, entonces una vez hemos hecho cuatro rebanadas Tengo un nudge Aquí por ejemplo lo he hecho antes de cuando le tocaba con el nudge nuevo Ahora... Más o menos... Está a tempo Esto luego... Vamos a comenzar a cargarle las Pitch and Correction Tools de Max4life Ponemos la pantalla porque aquí si es muy de mirar la pantalla de Ableton Añadimos dispositivos Me voy a mis packs Max... Max... Max7 Pitch and Correction Tools Efectos... Efectos... Tenemos el primero... Autotuna Eh... Si... Eh... A ver... Esto es el autotune... Eh... En... Docientas horas Y te voy a pagar... Tanto... De acuerdo... Entonces todo lo que sea Ir por faena... Pues eso que ha ayudado al profesor... A productor Entonces autotune... Efectivamente fue ideado al principio como una herramienta de corrección de tono Pues eso... Si hay alguna pequeña efficiency de tono... Pues la, la colegia... De hecho... Tampuvo lo... No hemos puesto el tema intelectual Pero el tema... La... La capela original de bioncé... Si que yo detecté que... Que está aplicado autotune Tiene una voz brutal Pero eso no quita de que como estamos viendo En la época de la perfección absoluta Puede ser el productor de turno De tune El productor de turno No puede evitar, digamos, el... No, no, perfecta, ¿de acuerdo? Escuchad discos de hace 25 años Y veréis que Como no había autotune La toma tenía que ser buena Pero yo qué sé, escucháis Nirvana, escucháis Radiohead Escucháis The PageMod Incluso me atrevié a decir que hay un tema de Bowie Y hay pequeñas desafinadas, recuerda Y no pasa tampoco nada Incluso tiene cierta gracia Como ahora vivimos en la época de, digamos No, bueno, aparte luego está el descuadre Porque tenemos el autotune Para, digamos, corregir la afinación Pero luego tenemos el vocal line Para alinear vocales, digamos Para hacer que todo encaje en el compás Tenemos drum replacers, ¿de acuerdo? Todo esto es mundo Pro Tools, ¿de acuerdo? Tenemos plugins como drum replacer Que lo que hace es La caja del batida real Está bien tocada Pero yo quiero mi muestra de Power Snare Que va a ser la hostia Y sustituyo de toda la pista grabada Del batida tocado Por mis muestras, ¿de acuerdo? Hostia No sé yo hasta dónde vamos a llegar Entonces sí que es interesante Aunque a mí personalmente como recurso No me mola nada Autotune, ¿de acuerdo? Sí que digamos Desde la primera que lo he utilizado Que fue Cher Las punk, ahora digamos Todo el rollo trap y hasta el más tonto ¿De acuerdo? La manera de utilizar autotune mal ¿De acuerdo? Es interesante O sea, se crean herramientas para una cosa Que luego acaban, digamos Algo totalmente distinto ¿Tienes alguna pregunta por aquí? No, solo una Recomendo Pero se explica en inglés Porque en español Para mí es difícil I think A discussion about What you hear And how it sounds better Or whatever Was the tuning And having this very precise I think Today This is obsolete Because I would say About half of the population That already eat Damaged so much By mp3s Or Headworks And whatever That they don't even listen to that I mean Sound You know If you make a mastering For example And whatever And The masterpiece You have different kind of Loudspeakers Different kind of Analog What you have Equipment Iyer More or less We here I'm sure Nobody will listen The difference If someone Is making People there Or you say You won't listen to that Yes I'm not You listen to that Only if you have a difference And if you give It's just a mental thing You know Sometimes If you say I would say I would say Like this And that I guess you will do I mean We are listening Music in our phones Or in mp3 It's compressed music But even It's compressed music It's so much better Than the Takes We used to listen In cassettes When we started Discovering music For the ones Who are a little bit older Like me But I mean Siempre ha habido Digamos La cadena De escucha Más popular Y la que ofrecen Peor calidad de sonido Hace Pues 30 años Era el cassette De acuerdo Y todos hemos empezado Con cassettes Y grabando unos cassettes Y tal Ahora es el mp3 Que suena muchísimo mejor Que cualquier Wallman Que haya habido En la historia De acuerdo Pero es La cadena más baja En cuanto a calidad de formato De acuerdo Ese sería un debate Que podíamos estar Horas y horas Y horas Yo solo os diré Que cuando aparecieron Las primeras Solid State Y los grabadores multipistas Pudieron grabar A 24 pistas Los ingenieros De audio de la época Dijeron Estáis locos Estáis acabando Con la música Esto suena a culo Solid State Y grabadores Digamos De 2 pulgadas De 24 pistas El cambio De la mesa válvula A la mesa de transistor A Solid State O sea Los ingenieros Las vacas sagradas De la época Y dijeron Estáis locos Es algo Que es cíclico Y de cada Digamos Cada debate Se genera Digamos Esta discusión Y siempre Estamos acabando Con la música Y luego Cuando pasan 20 años O 30 años Y lo miras En perspectiva Y dices Joder Que puto Es cíclico Buckler Montaigne Es uno De estos Que empezaba A utilizar Solid State Y en los 80 Si querías Tienes que En Estados Unidos Tenía que Pasar por sus manos Es cíclico Pero es cíclico Desde los cilindros De Edison Es que ya Te lo he pedido Entonces Es un debate El tema De la calidad Es un debate Que da Para hacer Un workshop No Una mesa redonda De 7 horas A puerta cerrada Y fumando De todo tipo De cosas Si hay Si vemos Que hay interés Y ningún problema Hacemos Unos cojines Unas jaimas Y tal Y Ningún tipo De problema Bueno Pues vamos A Beyoncé Autotune Si Es usar Autotune Mal Para bien Vale Por ejemplo Mira Eso es lo que vamos a ver Tenemos digamos Este plugin De Marfolet Que es Autotune De acuerdo Que yo le digo Que quiero que trabaje Con una escala menor Lo cargo Ok Pobrecita Lo siento mucho Lo siento mucho Yonse Vale Entonces Aquí tenemos Varios controles Puedo definir Cuál es la Tónica De mi escala Lo bueno De poder trabajar Con push Y con las escalas Es que yo He trabajado Mi línea De bajo En una escala En do menor Con lo cual Ahora Como he cargado Una corrección Digamos De una escala menor Y la tónica Es un do Teóricamente Debería estar Más o menos Afinado Y el borbolito Típico Del autotune Que es digamos Lo que Digamos De nota Que se está Utilizando mal Tenemos un control De sibilancia Vale Que digamos Me permite Acrescentar O no Este efecto Vamos a verlo Vale Podemos exagerarlo Tanto Como queramos Muteamos Nuestro autotuna Y vamos a Ver otro ejemplo Digamos De las pitch And correction Tools Que digamos Sería por ejemplo Herramientas Para armonización Vale Autotunal Dual harmonizer Vale Ahora digamos Va a simular Como si Ahora no tenemos Una Tenemos dos Beyoncé Cantando Digamos El 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 Double Take Digamos Me permite Digamos Simular Como si Eran dos Voces ¿Sí? La pregunta Siempre puedes Meter más Dry Y o en Wet ¿No? O sea Puedes Dar Caño Menos Caño Claro 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 Controla un porcentaje Que quede bonito Hace como un efecto De chorrus ¿Vale? Ahora es como un chorrus Y lo Si Digamos Cambio La De chorrus De chorrus De chorrus De chorrus De chorrus Y Digamos Que vemos El control De traspose Que tengo Es en En milésimas ¿No? O sea Ahora son Cinco Cinco Semitonos Cinco Con Quinientos Dos Con Vale Vamos a ver Otro ejemplo Más Por ejemplo A ver Fax Y Más Bienvenido Frank Farian ¿Eh? Frank Farian Es un Producer En Alemania De los 90's Que Producen Boniem Y todo Diferente Silver Connections Disco Música Y Realmente Ninguno De artistas Canta Antes De Canciones Es Todo Frank Farian Estamos En Es Un Para Todo Y Más Que Con Los Instrumentos Que Tienes O Cómo Puedes Modificar Qué Fácil Es Hoy Y En Esta Temporada Pero Aquí Ya Y Lo que Hemos Dicho Hacemos Un Drag Wett De 75 Y Luz In Luz Está Está Poseída Poseída Por Susana Vía Que Estaba Ya Me Compadezco A la Persona Que Tenga Que Editar El Dío De Hoy No Mira Nadie Pero Va a tener Paen Aquí Para Censurar Incluso Puedo darle Vale Ahora Puedo Activar Todo Vale O sea Esto Ya Va a Ser Digno De Iker Por 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 Sádico Vale Y ya La Tercera La Tercera Que Es Mi Favorito Ellos Lo Llaman Bocoda Pero Tiene Poco Que Ver Con Un Bocoder De Acuerdo Audio Effect Mono Bocoder Ok Entonces Ahora lo que voy a hacer Es Crearme otra pista Otra pista MIDI Va a ser Con Otro plugin De Max For Life Fish Correction MIDI Effect Sender Max MIDI Sender Vale Aquí la tengo Vale Activo el send Me voy a Nuestra pobre Beyoncé O lo que queda de ella Le digo que me reciba MIDI Vale Y veis lo que pasa Espérate Ahora Puedo tocar Cromáticamente No suena Bocoder No suena Crafwerk Vale No suena Dazpank Aunque Dazpank Son más de tal Vox De acuerdo Pero digamos Puedo tocar Melódicamente Bueno Convertirlo Como GL Vamos a ver Vamos a ver Si recuéramos Alguna Vamos a hacer Un invento Vale Yo tengo aquí Mi bajo De acuerdo Voy a hacer Duplicate Tal Copio El clip MIDI Del bajo Y lo pego aquí Ahora ve que pasa Vamos a añadir Un plugin MIDI Para subir Una octava Me han hecho Mucho Que deslega Sucrán Ini Tampott Me Tampott Mat Hai Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo soy chapa y Sergio Rodríguez, que es el que nos acompaña ahora, es encargado de la pintura. Es decir, yo os he dado un poco la parte más de teoría, de concepto, de un poco cómo funciona. Y Sergio, que además es uno de los artistas que yo creo que tiene más recorrido por delante. Está ya editando en sellos como son Seven Moons o el nuevo sello Sin Hilo, que también está dando bastante guerra. Y además es un tipo que ya, pues no sé, en enero fue el encuentro de Ableton en Hangar. Digamos, ya me sorprendió un tratamiento, digamos, al ver cómo él, digamos, le daba mucho al tema de Fingles Gran y tal. Sin hacer un rollo necesariamente urbano, ¿de acuerdo? Entonces, va a hacer una pequeña actuación. No sé si no es que reexplicar algo de lo que hemos planteado. Sergio, todo tuyos. Muchas gracias. Tranquilo que no comen. No. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Gracias por venir. Pues eso, todos tuyos y... No, voy a explicar un poco por encima, pues más o menos. ¿Eh? No, no, no. Se escucha el micro, ¿no? Sí, sí, está. Bueno, más o menos os voy a explicar más o menos cómo puedo orientar yo lo que es el tema de Finger Draming de cara a un director. Lo primero que quiero que os metáis en la cabeza es que el tema de Finger Draming, quiero que lo veáis como... Alguno de aquí toca la batería, un instrumento... Bueno, el tema es que yo lo asimilo mucho al cómo tocar una batería, ¿vale? O sea, es tener aquí en la mano derecha, tener tu compás, marcarte tu compás, ¿vale? ¿Perdón? ¿Esto no suena? Vale. Perdón. Vale. ¿Qué me estaría marcando un compás aquí, por ejemplo, para hacer una batería? ¿Podemos bajar esto? Sí, por supuesto. Ahora lo puedes cerrar porque ya no necesitamos más. El tema es, en todo momento, tener una batería en la cabeza, ¿vale? Y cómo llevarlo, pues, a PUS. Es una herramienta que yo la veo ideal para este tipo de cosas, ¿vale? Voy a hacer un pequeño patrón para que veáis así más o menos. O sea, yo me marco un... Como si estuviera con una batería, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo que voy a hacer, voy a grabar una secuencia, ¿vale? Así para... Y luego vas añadiendo, ¿no? Sí, luego iré añadiendo, iré haciendo lo mismo que ha hecho Pedro, iré duplicando y añadiendo cosas, ¿sabes? En este caso, a ver, metrónomo... Pero en tiempo real, sin parar, puede ir a directo, marcarte el live y luego... Los decibelios o faders se puede controlar desde ahí, porque llegará un momento que te clipará, ¿no? Claro, tú puedes controlar el volumen en todo el momento de aquí, claro. Que yo también, o sea, yo lo que... Lo que hago mucho, claro, al final es aplicar lo que es el tema de sidechain, sobre todo, compresores y demás. O sea, esto si lo vas a llevar a directo, tenlo preparado, ¿sabes? Salgo preparado. O sea, que por ejemplo, cuando meta un bombo, que con el bajo, cuando el bombo y el bajo atacan la cadena, atacan el sidechain, ¿sabes? Para que no clipe, que eso, pero claro, eso requiere también de preparado, de preparación, ¿vale? Vale, vamos a coger, voy a coger y voy a hacer un clip aquí, por ejemplo, voy a poner el metrónomo, que lo tenía aquí, lo tenía preescucha. Yo también una cosa de las que hago, sobre todo si haces así, finger down y demás, es ponerme la previa, la claqueta aquí, para no trallar a la peña con la claqueta, ¿sabes? Te la pones aquí, te la... obvio, porque si no te pueden... Para que sufran, ¿sabes? Vale. Te la pones en el preview, ¿no? Exacto, en este caso tengo la 3-4, pero bueno, voy a ponerlo, mira, para lo que veáis, voy a poner la claqueta aquí, ¿vale? Voy a controlar el shift, shift, voy a bajar el volumen de la claqueta, ¿vale? Y ahora voy a grabar un patrón, por ejemplo. Una vez que tengo esto ya, pues tengo este patrón, cuantito, a 16, ¿vale? Corchea, lo tengo aquí. Otra cosa, pues yo que sé, vamos a coger, vamos a meter una melodía, ¿vale? Me meto una melodía, voy a quitar el mute. Vale. Eh, perdón. Vale, porque tengo el solo, perdón. Vale. 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 Luego, una cosa que utilizo mucho también, que me gusta mucho utilizar con FUS, que le haré un truquillo guay, por ejemplo, para repetir notas, esta nota, te coges el modo de repetir, que le haré un truquillo guay, por ejemplo, que le haré un truquillo guay, por ejemplo, que le haré un truquillo guay. Vale, si quisiera grabar una automática, lo tomé. Ahí ya lo soné, grabaría Ahora voy a meter un paso En este caso voy a utilizar, voy a utilizar el secuenciador de live, ¿vale? Tomamos un ejemplo de marco aquí Marco Boss La velocidad de la nota, ¿vale? Vamos a hacerlo más cerca, perfecto En este caso no puedes reparar Productos calculos ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un VST Mira, es un VST No, pero como estamos con la librería de Ableton Mira No tengo que pinchar la pantalla Que se vea ya es otra cosa Vale Se llama The Finger Y está de puta madre ¿Por qué? Porque Te puedes meter efectos Por cada nota Y tú puedes asignar el efecto que quieras En cada nota Yo por ejemplo utilizo mucho el tema de stretching El tema de filtros O sea, puedes Al final puedes tú hacértelo como tú quieras A tu gusto Al final Vale, hay más cosas que puedo explicar No sé Vamos a desarrollar un poco lo que teníamos ya ¿No? Esto parece que no va a tiempo No sé No saltaba Sí, lo he saltado aquí Lo he saltado aquí Lo he saltado aquí Cuantificado de cobardes Exacto Totalmente Es eso Yo lo veo que eso también Lo veo que eso Realmente cuando suelo hacer algo de finger drumming No tengo nada secuenciado Me cojo como ha hecho Pedro Me cargo en el instrument rack Me cargo varios Y voy soltando O sea, que no tienes que ir a claqueta O sea, los tíos que vayan ¿Por qué? Porque así le dan más vida al ritmo También tiene más groove Al final Exacto Y tiene más groove También depende de los estilos ¿Sabes? Para este caso viene bien eso Yo no recomiendo hacer finger drumming Y cuantizarlo Porque al final Es como una máquina ¿Sabes? Al final Y no humanizas Lo que interesa en este caso Es humanizar Creo yo ¿No? Un porcentaje Pero Pero Yo es que no soy anti Anticuantizar Cuando hago finger drumming ¿Vale? O sea, lo veo como un poco Como hacer la trampa Exacto Porque al final Es lo que dices Lo metes en un secuenciador Y tal Falta hacer finger drumming Pero para finger drumming Yo lo veo que directamente O sea Hazte tu rack Hazte tu rack Tenete tus Drum racks Diversos drum racks Y Y corre Corre millas ¿Sabes? Corre millas O sea, más o menos Yo creo que más o menos Por encima Os he explicado más o menos Un poco lo que Una de las técnicas Que suelo utilizar Para directo ¿Vale? Que no quiere decir No lo utilizo todo en directo Tengo cosas secuenciadas Y en pequeños momentos O sea, a lo mejor Que me ametece Bueno Digo, vale Pues a lo mejor De meter en un ritmo Porque también Los directos En los que me voy O sea, lo que hago Se basa mucho también En la improvisación ¿Sabes? No me gusta tener A lo mejor tengo algo preparado Los 10, 15 minutos Que puedo tener Pero me gusta desarrollar En el directo Que yo creo que un directo Es para eso ¿Sabes? Para desarrollar Dime ¿Cuánto es el máximo Que has podido estar tocando O haciendo finger drumming? ¿El máximo de...? De rato De rato De rato Ya tengo la mano ya, tío Ya no Yo me he tirado Hay tardes en mi casa Que me puedo tirar Dos, tres horas Tranquilamente ¿Por qué? Porque es una rutina Al final es como El que escrachea Yo lo llevo mucho Al apartado ese Es una rutina Es al final Rutina, rutina Rutina y trabajo O sea que Yo creo que A base de trabajo Se puede conseguir cualquier cosa Pero es trabajar ¿Sabes? Trabajarlo No es muy fácil Sí Sobre todo Claro Memorizar también Crearte tu Tu gran rack Y saber Por ejemplo Con el código de colores Que utilizo yo Que casi todo el mundo Lo utiliza al final ¿Sabes? Y no sé ¿Tenéis alguna pregunta así? ¿Está bien caballero? ¿Sí? Un abrazo a pagar con la amiga Gracias